Porque los enganchemos a casi todos. Hasta el hermano Julio también está en una hora. Y el hermano Antonio de Fuenlabrada, ¿puede ser? De Renavente. Los enganché a todos. ¡Qué bien! Y esta alabanza, nuestro hermano Rayo, puso también un trozo de letra que es preciosa. Y más, con una... ¿Me dejáis decirlo cómo es? ¿Me dejáis decirlo? Con una marcha que no se puede apagar. ¿Qué es para ellos todos, hermanos? ¿A ver qué va a rodear un gitano gordo, ciego, con la pata con una trombosis? ¿Con la azúcar ahora? Nómbrenos, lo que hago es para mi Dios. Y por eso estoy aquí. Por mi Dios. Venga, ponla, hermano. El que se quiera levantar y danzar, que nace. Mira. ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios bendiga al hermano Chavo y a toda su familia Amén Sin lugar a duda, hermano, nos has hecho mucho bien Gracias le damos al Señor por esta tarde diferente pero gloriosa Amén Bueno, quiero dejar rápidamente a un siervo del Señor De la iglesia, que el Señor lo envía a pastorear Amén Es